En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Y Oscar, que está como enviado especial de exitosa, por supuesto, en Paraguay. Perú llega esta noche a Ciudad del Este. Información en vivo para todo el país. Oscar, bienvenido. Adelante. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abrazo gigante para todo el Perú. Aquí en Ciudad del Este, 8 de la mañana con 55 minutos. Día de arribo de la selección peruana que al promediar las 10 de la noche estará llegando a esta ciudad donde se va a jugar el partido el día jueves 5 y 30, ahora peruana frente a Paraguay. Y ayer tuvimos la oportunidad de visitar el estadio Antonio Aranda. Y en calidad exclusiva, exitosa estuvo en el terreno de juego, viendo prácticamente a centímetros cómo están ultimando detalles para que el terreno llegue en buenas condiciones. Sobre imágenes estamos repasando lo que sucedió ayer en la tarde con presencia de muchos trabajadores hasta prácticamente las 9 de la noche. El estadio se pone a punto desde todo punto de vista, valga la redundancia, porque recordemos que es un escenario pequeño para 28 mil espectadores desde el punto de vista arquitectónico con muchas precariedades. No obstante, lo más importante y la preocupación que tenía el comando técnico de Juan Reynoso era el estado del terreno de juego. Hasta hace 15 días no habían buenas noticias, llegaban videos donde parte del terreno, sobre todo en las áreas, no estaba en buenas condiciones. Sin embargo, ayer, exitosa como siempre en el lugar de los hechos, confirmamos que la cancha está impecable, que puede ser cotada a raza y por supuesto regada para que llegue en el estado que quieren ambos técnicos. Para Perú, sobre todo, que pone la pelota al piso, que le gusta ir a ganar desde el juego asociado. Y esa es la buena noticia. La otra tiene que ver con una lesión que la verdad ha sorprendido y es Alexander Kalins, que no va a llegar, o en todo caso no llegó ayer a Lima como estaba previsto y recién lo hará hoy día entre la tarde y la noche, por lo que se perdería el viaje desde el departamento médico del Girona, donde no juega. Sorprende porque esta molestia muscular se produjo en un entrenamiento y recordemos que hasta el momento Kalins no debuta. Además de venir sin minutos, que ya era una mala noticia, ahora se confirma que tiene un problema muscular que lo dejaría afuera del partido frente a los paraguayos. Una lástima porque ya serían nueve las ausencias de Perú. Esto, la verdad, no tiene precedentes. Claro, si somos de alguna manera, Manuel, estrictos, de los nueve, creo que cuatro o cinco podrían ser titulares. El resto, alternativas. Sin embargo, a Perú no le sobra nada y tenemos que apelar a la rebeldía y al temperamento de los jugadores. Vamos a escuchar a uno de los trabajadores del estadio, Antonio Aranda, que ayer declaró para éxito seis con todo. ¿Por qué la decisión de la Asociación Paraguaya de mudarse de Asunción a Ciudad del Este? ¿Tiene que ver con el aliento? ¿Tiene que ver con el calor? ¿Tiene que ver con una hinchada que va a presionar? A ver, escuchemos. No, nada que ver. Lo que pasa es que la selección ha perdido también el apoyo de la gente porque no conseguían los resultados. Pasan en cualquier selección, la Argentina, Chile, Brasil también. Por eso se cambian de local, entonces, por eso nomás. Bueno, y ahora tiene más chamba ya. Más trabajo, más trabajo. No nos puede dormir. Listo, muchas gracias. Bueno, ahí estaba uno de los integrantes de la seguridad del estadio que con la gentileza que caracteriza a los paraguayos nos dejó ingresar y estuvimos presenciando los trabajos de soldadura, de pintura. Estuvimos también en la puerta de los vestuarios. Es un estadio, insisto, pequeño. Arquitectónicamente no te llena los ojos, es verdad. Es parecido a un estadio de los 70s, 80s, ¿no? Donde la fachada es simplemente la parte trasera de las tribunas, se ven los escalones. Pero, bueno, lo más importante, como les digo, compañeros, es que la cancha está en buenas condiciones. Ahora, para terminar, me preguntan acá, ¿y ahora cómo sale el equipo? ¿Cómo va a formar Perú? Bueno, hay dos alternativas. La primera de un 4-4-2, jugando con Tapia, de acuerdo como volante central, lo acompañaría también Cartagena. Yotun, por un lado, y por el otro, bueno, habría que ver si Carrillo juega de media punta o de extremo. Esa es una de las dudas. Y arriba, sí, definitivamente, Paolo Guerrero. La posibilidad de Cristófer González también va ganando fuerza en las últimas horas. Bueno, Reynoso tendrá que echar mano de gente con experiencia porque llegamos con un equipo prácticamente B. Y atrás, si no juega Kalen, como parece indicar Araujo, junto con Luis Abram, que cada vez que le tocó responder lo hizo de buena manera. Es verdad que la consolidación le ha costado en los clubes donde ha jugado, pero lo más importante a esas alturas es que es un central que cuando jugó, incluso llegando a final de Copa América, lo hizo de buena manera. Nosotros nos encontramos más adelante en la programación de Exitosa porque hoy llega Perú y estaremos en el hotel y acompañando y haciendo el seguimiento a La Blanca y Roja porque Exitosa acompaña a Perú en este camino rumbo al Mundial 2026.